Este domingo, el presidente Andrés Manuel López Obrador rinde su primer informe de gobierno oficial en Palacio Nacional. Previo a la presentación, llegaron miembros de su gabinete legal y ampliado, invitados especiales, empresarios y políticos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y la recién electa presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores, Mónica Fernández Balboa, así como el expresidente de la instancia legislativa, Martí Batres Guadarrama, yacen en el patio de honor. También asisten el titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Barlet, y el empresario Carlos Slim. El titular de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, y el canciller Marcelo Ebrard. En igual caso, están el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, y el presidente de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo.